La Asamblea de Antioquia lidera el Congreso Internacional sobre Educación en la Cuarta Revolución Industrial con el apoyo de la Gobernación, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín. En conjunto entregarán un decálogo al Gobierno Nacional que sirva como guía en la evolución del sistema educativo. La tecnología tiene que ser de utilidad para la economía, tiene que ser de utilidad socialmente, tiene que ser de utilidad para la agricultura, tiene que ser de utilidad para la minería, tiene que ser de utilidad para el medio ambiente y tiene que ser de utilidad para el hombre por la pasión. La tecnología también tiene que contener eso y yo creo que nosotros estamos distantes de esa realidad. Poderse enmarcar en la realidad del hoy es uno de los retos del primer Congreso que recoge las inquietudes de la nueva revolución industrial. Así lo afirma Willem Ortiz, experto internacional que participará en el encuentro. Me siento muy feliz de ver cómo están cambiando algunos procesos y empezando a implementar un nuevo formato llamado STEM basado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una de las grandes apuestas de Antioquia en ese sentido es la Universidad Digital, proyecto que ya cuenta con más de 1.300 estudiantes. El Congreso de Educación en la Cuarta Revolución Industrial se realizará del 1 al 2 de noviembre en la sede de investigación CIU de la Universidad de Antioquia.